Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Canadá, bienvenidos a otro episodio de The Long Dark Wintermute. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, este es donde te espero que estés dispuesto a pasarlo muy bien y a pasar buenos ratos de frío aquí conmigo y con nuestro amigo Will. Bueno, recordáis que estamos de viaje de retorno, estamos ya en la ciénaga después de dejar esa parte sur y, bueno, yo no sé si es Marte Sur, yo creo que, bueno, no, básicamente es la parte oeste, no sé por qué he dicho eso. Bueno, sea donde sea, venimos desde allí y nos quedamos aquí, justamente. Otra cosilla, ha habido un arreglo, se ve de lo de la linterna, les pregunté a ver si era, ¿recordáis lo de la linterna que no funcionaba? Pues era un bug, se ve que era ineficaz, bueno, ahora obviamente también, pero que no iba, o sea, hacía luz pero los lobos sudaban de ella como de la mierda. Entonces, me comentó que sí, que en el siguiente parche estaba arreglado y estamos en el siguiente parche, o sea que ahora en principio tiene que funcionar. No veo yo para nada salir hoy, ya os lo digo, tío, porque hace un día de mierda, vamos a comer eso. Vale, vamos a beber un poco. Pasaremos el rato, pasaremos el rato, a ver si así... A ver, vamos a pasar una horita. Sigue igual, ¿no? Sí, joder, menudo día, tío. Tenemos que hacer así, o... A ver, vamos a aprovechar, sí, a que estamos a hacer algo productivo, tío. Eso lo dejé bien, ¿no? Al final, sí, porque recordáis que nos atacaron dos lobos, no uno. Bueno, esto excepto que me queda... Me queda un... De esto, un... ¿No tengo retales ya? ¡Hostias! Vale, pues tampoco podemos arreglar ropa. Vaya por dios, ahora me llegó pensado que justamente hoy... Vale. Perdona, gente. A ver, eh... ¿Qué iba a hacer? Ya me ha descentrado eso. Eso, a ver si podemos, por ejemplo, pues afilar el... Tío, a ver, aclárate, Sam. Porque estás aquí. Esto está al 20%. Esto está al 98%. Vamos a afilar eso. Que tenemos otra piedra a afilar allí en la zona del cazador. Y al menos, pues mira, hacemos algo de provecho, tío. Lo que pasa es que esta piedra se nos va a ir en nada. Pero bueno. Adiós. Bueno. Pues nada. Si no se puede reparar, ¿para qué lo quiero? Eh... Joder, chaval. Oye, quiero salir. Es que salir sí es muy imprudente, tío. O sea... Con esa niebla sí es imposible salir, tío. Vamos a pasar una hora, tío. Otra hora. Peor. Vamos a pasar otra hora. ¡Mío! Bueno, a ver. Podemos hacerlo, si queréis, ¿eh? Porque es que si no... Vamos a echar un vistazo por aquí. Es que si no es muy aburrido, tío. Estarse ahí parado. Por cierto, si vamos por aquí... Si seguimos por la costa... Bueno... Sí. Intentaremos no entrar en la zona del... Antorcha, por favor. No tengo antorchas. Ah, no. Es verdad que la tiré al fuego. Madre mía. Voy a poner... Silencio, tío. Vale. Ya está. Venga. A ver. La tiré al fuego, tío. Soy así de Illuminati. Y no las... No puedo crear porque no tengo retales. O sea que... Voy a tener que ir con la bengala. O la pistola de bengalas. Estas bengalas llevo, tío. Una. Hostia, voy justo, ¿eh? De movidas, tío. ¿Puedo bajar aquí sin lastimarme? Espero que sí. Sí. Pasamos por aquí. Intentaremos no pesar la ciénaga. Sí, anda, tío. O sea, a ver. A mí que no me jodas, chaval. Tengo el sueño girado completamente, tío. ¿Cuánto llevamos de peso? Treinta. Bueno, pues venga. Vamos a empezar a coger madera, tío. Porque si tenemos que hacernos un fuego, alguna historia, tío... Nos vamos a quedar sin... Venga, me lo llevo. Y lo dejaremos allí en... Hostias, esto lo mire. Sí. Lo dejaremos en la cabaña del cazador. En el contenedor que hay fuera. Vamos a seguir por aquí. Sí, 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 sí. Barracas. Pues en teoría... Hay esta pequeña, luego hay otra. Hostia, me da ya asco de día, eh. Por Dios. De verdad, o sea... Vamos a pillar... Líquenes, tío. De barba de capuchino. Por cierto, ¿el rifle está cargado? Sí. Bueno, cargado. A ver, tengo seis balas. A ver, por aquí podemos pasar. Uf, no. Por aquí seguro que no. Hay alguna manera de subir por aquí. No lo sé, pero... Vienes guince al canto, eh. Porque esto... Uf, me parece a mí que no, eh. ¿Por qué me trolea el mapa? ¿Por qué cojones me trolea el mapa, tío? Bueno, espérate, espérate. Cuidado, eh. Es un pequeño salto. Will, no te me... Bien. Hay un lobo ahí, eh. Ay, Dios. Vale, en teoría esto está... Estamos por aquí debajo. No sé si tendremos la suerte de encontrarlo, ya os lo digo, eh. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Hay tres árboles ahí. Pero es que, claro, es que los mapas son de aquella manera, ¿sabéis? Y creo que está por ahí. ¿Cómo vamos de... Pistola de bengalas? Recarga. Ah, no. Vale. ¿Cómo estamos? Cuatro. Bueno, anda, mira. Creo que me... Tenemos bengalas, tío, en casa. Creo. Vamos a intentar a ver si encontramos... Si tenemos suerte, encontramos suministros aquí, tío. Estoy que... Con la suerte que yo tengo últimamente con los suministros... Me parece a mí que no tendremos ninguna. Ah, ¿puede ser que esté en esa roca de en medio? Puede ser. No lo sé si estoy aquí, eh. O sea, si estoy en el lugar... Adecuado. ¡Ey! Cuervos. Ah, no. Pero son de esos pasajeros. No son de los que se quedan volando en círculos. A ver. Vale. Tendría que estar por aquí, eh. Diego tendría, pero... Diego tendría porque no está. Eso al final de los suministros voy a pasar un kilo de hacerlo, tío. Porque es que no, 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 no hay manera. O sea, no, no, no sé, tío. A ver, un momento. Esto sigue para allá, tío. Bueno, pues si seguimos... A ver, vamos a echar otro vistazo rápido. Es que este no es primordial, pero me toca dos cojones. ¡Ah! ¿Es esto? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso, en serio! Bufanda de lana larga usada. Bueno, va, me llevo eso. Cerillas, metal. Vaya puta mierda de... ¡Ah, ya! Esto es bufanda de lana nueva. De lana larga. Hostia, pues esta tal vez parece mejor, eh. Me la llevo, tío. Pues no la puedo reparar ahora, pero me la llevo. Vale. Bueno, mira. Joder, qué suerte, tío. De 50.823 suministros, solo dos los he encontrado. Bueno, está bien. A ver, vamos a... Vale, estos círculos son rocas, tío. Son rocas. Seguiremos por aquí, hacia ahí. No entraremos en la ciénaga, porque es un show, tío, meterse ahí. Aunque estoy viendo un ciervo ahí, pero... ¿Comida? ¿Cómo vamos de comida, tío? Hostia, vamos mal, eh. Bueno, llevamos dos raciones militares, supongo que... Ahora que tenemos el rifle, la cosa está... Un poco más tranquila, no mucho más, eh. Ya os lo digo, tío. Vamos a pillar todos los líquenes, porque el hombre nos precisa líquenes. Lo que no sé es si nos precisa el apósito hecho o el líquen así. Se escucha ladrar un perro, pero no es aquí, en el juego, es fuera. Hostias, hay una cueva ahí. Por favor, que no haya ningún oso. A ver si hay algún suministro, tío. Uf, qué mal rollo, tío. Hostia, me cagan vivo estas cuevas, tío. No hay nada, tío. Y nada es nada, eh. O sea, flipa. Bueno. Ahí sí, el carbón lo he visto, pero paso a cogerlo, tío. Bueno. Venga, va. Sí, total. Vamos a ver si llegamos a nuestro querido cazador. ¿Cómo estamos? Joder, tío. Estamos pa' tirar, eh. La comida, tío, es un problema enorme, tío. Un problema de los gordos, tío. O sea, dale lo que quieras. No necesita aquí el hombre nada, ni fumar, ni beber. Bueno, sí, beber, sí. Ni fumar, ni sexo, ni historias. Comer. Eso es lo suyo, tío. Tío, no está bien hecho. O sea, yo creo que tendría que bajar más la bebida. O sea, la... Eso es una crítica. O sea, es una crítica constructiva. Es que ya lo noté yo en el modo survival. Que lo que más baja aquí es el hambre. A ver, sí. Baja el hambre. Bajé las cosas, tío. La sed. Creo que es indispensable para... Para vivir y no... Y no el hambre, tío. El hambre puede estar no sé cuánto tiempo, tío. Hombre, tampoco sin pasarse. Pero... Vamos a ir por aquí dentro. Eso estaba cerrado antes. Porque recuerdo que iba... Bueno, no lo sé, eh. Vale, sigue cerrado, tío. Se podrá ir por ahí arriba, tío. Es que quiero evitar ir por allí, tío. Menudo día, tío. Una cosa que sí que me gusta mucho de The Long Dark es cómo te han puesto lo del momento del día. Lo del sol y la luna, tío. Obviamente, si tú te caes aquí y no tienes reloj ni nada, simplemente no sabrás las horas que quedan de sol ni nada. El número exacto. Si tres, si cuatro. Entonces, bueno, pues tienes una orientación visual de dónde está el sol, ¿no? Y esto, esto mola, tío. La verdad es que es un puntazo, tío. Le han querido dar a un aspecto más salvaje, más... Sí, más salvaje es la palabra, tío. Y esto sí, esto mola. Hay que decir lo bueno. O sea, hay que decir lo malo, pero también lo bueno, por supuesto. O sea, hay que ir por aquí, tío. Escaramujos. Vamos a pillarlos, tío, porque no tengo, eh, para hacerme té. Y al menos esto... Madre mía, tío. ¿Pero qué? ¿Qué te lo has hecho? ¿Cogiendo escarabujos, amigo? Pues ahora te aguantas, amigo. ¿Puedes entender la antorcha, no? Pues ya está. O sea, la bengala. También digo que este hombre está hecho de goma. Y es un señor quejica, tío. Es que solo ha nacido para quejarse. Vamos a pillar los líquenes. Si puedo. Otras que pueda. Con la muñeca rota. ¿Podré? Sí. Supongo que porque tenía la bengala equipada... Se ha quedado que la bengala la puedo tener. Pero si no la hubiera tenido, ahora no lo podría coger. En principio. No sé, no lo quiero probar. Porque ahora de momento tengo la bengala puesta. Ahora me ha venido a la cabeza. Hostia, mirador de la cienaga. ¿Dónde estoy, tío? Uh, estoy aquí aún, eh. Madre. Ir cogiendo escaramujos y hacerte un esguince de muñeca, tío. Me parece... Me parece surrealista, tío. En plan... Cogiendo y de... ¡Ah! Ay, Dios. Dios santo, tío. No se va un cagao, tío. ¡Hostias! ¡Mirad! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, qué buena, tío! Camesa de lana estropeada. Venga, me lo llevo. Barrita, hostia. Es casi mejor eso que el... Mira, tío. Que el... ¿Cómo se dice, tío? Que el suministro es secreto, tío. Que hemos pillado. Uh, espérate. Eh... No, no vamos bien por aquí. Hostia, mira, si hay un ciervo aquí. Podré... No podré recoger, ¿verdad? Ah, sí. 0,9. Venga, dale. Deseando llegar, eh. Que me estoy... Mucho me temo que tendré que acampar aquí. Y no tengo madera. Hostia, esto está cerrado, tío. ¿Esto está cerrado? Vaya como trolea el puto mapa, tío. Aquí me dice que puedo seguir por ahí. Vamos a mirar a ver si hay alguna bajada, tío. Vaya putada, tío. Uh, qué va, tío. Qué va, qué va, qué va, qué va, tío. ¿Qué dices? Menudos ídolos, tío. Menudos fucking ídolos. Uf. Joder. Vale, ¿ahora quién no podrá subir así? No, no puedo. Vamos a pillar palos. Palos. Dios, tío, me han jodido bien jodido aquí. Me han jodido bien jodido, tío. Porque aquí no puedo bajar a ningún sitio, tío. No puedo seguir aquí. Estoy rendido, tío. Es por abajo, tío. No por aquí. Vale, vale. Pues nada. Venga, vámonos. Si nos da la noche, nos da la noche. El problema es que ya no podemos correr, tío. Pero yo no puedo pasarme... No puedo quedarme a dormir aquí fuera, tío. O sí. Bueno, mira, haremos lo que podamos, tío. Vamos a romper esto. Vamos a pillar toda la madera que podamos, tío. Para hacer un fuego largo y tendido, tío. Porque me parece a mí que... No tengo elección, ¿eh? Vaya cagada, tío. Es que por ahí no se puede subir tampoco. ¿No? O sí. Un momento. Esto es muy empinado, tío. No creo. No creo. Pero bueno, probamos. Le damos mucho peso encima. Tenemos madera ahí. Dios, qué mal, tío. Uf, qué va, tío. Pues espérate que no... Qué va. No. Me noto cómo no lo han jugado, tío. Hay hijos de puta que son, tío. Qué va la leche que tienen. Una mala gaita... Una mala gaita que flipas. Vamos a tener que regresar por... A desandar lo andado. Y es por abajo, tío. Además, tengo hambre. Todo lo que podamos, tío. Empieza a nevar. Aquí hay una cueva por ahí, ¿no? No sé dónde estaba la cueva. Tío, pues ahora te tienes que aguantar. Es que no hay otra, ¿eh? Créeme. ¿Dónde estaba la cueva, tío? Estaba para allá arriba, ¿no? Lo digo porque podría ser un buen sitio, tío. Mira, voy a... Espérate, vamos a empillar aquí... Vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a hacer esto. Es que aún queda día. Aún queda. Vamos a intentar llegar al túnel. Lo que pasa es que por aquí no puedo ir porque aquí se va a romper el hielo. Que me acuerdo que en el modo survival... Survival, survival. Survival. Pasé por aquí al lado de esa bahía pequeñita por el hielo. Y sí, bueno. No lo conté. Bueno, sí que lo conté. No sé cómo lo hice, pero lo conté. Pero... A base de... Claro, también tenía la opción del refugio de nieve. Vamos a comer que si no se nos morimos, tío. Me parece que voy a tener que... Esto... Esto da bastante. Vamos a intentar a ver si podemos ir recto por aquí. Poco a poco. Y buena letra, eh. San, que te conozco. No. Vale, a ver. Tiene que haber alguna manera de pasar. Oscar a mojos. Tío, ¿este hombre qué tiene por barriga? ¿El centro de la tierra o qué? Joder, chaval. Te acabas de tomar todo un lobo, eh. Es exageradísimo, tío. Demasiado. Bueno, esto tal vez me lo pille, tío. Voy a pillar uno. Porque no sé... Por aquí sí que podemos pasar, ¿no? Dime que puedo. Sí, por aquí sí. Por aquí. Cuidadito, eh. Sí, por aquí también. Las zonas en que parece que hay poco hielo sí que es... Bueno, no sé, digo yo, eh. Ahora es cuando... Ah, sí, 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 sí. Vamos a pillar esto. A ver si podemos llegar al túnel, tío. Al menos tendremos un poco de cobijo. Porque aquí en medio, tío, no me gusta un pelo. Y además, nevando como nieva. A lo mejor me pega el temporal de la hostia y no lo cuento. Bueno, esa es la sensación que a mí me mola de Belongar, tío. El querer llegar a un sitio... Uf. Tío, no podéis hacerme esta putada. A ver, bueno. Suerte que tenía esto aquí. Guau, mira cómo se está perdiendo la luz ya. O sea, perdiendo la luz. Me refiero, se está oscureciendo, tío. Pues eso, el sentimiento ese de... Coño, que tengo que llegar. ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Qué pasará? Tengo que llegar, coño, ya. Porque me dará la noche y no lo contaré. Esa es la mejor sensación que puedes experimentar en este juego, tío. Vamos a ver si podemos ir por aquí, tío. Que me interesa ir por allí. El que no quería tocar la ciénaga, mira, al final... Le ha tocado, tío. A ver. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Hombre, podríamos llegar de noche a la cabaña del cazador y... Podríamos probar la linterna. Pero yo no sé si hacerlo, tío. ¿Se ven estrellas, en serio, con estas nubes? ¿Con esta niebla, tío? ¿O es que se pira la niebla? Hola. A buenas horas, amiga. Ahora que es de noche. No, pero ahora aparecerán las auroras, ¿verdad? Qué mal. Qué mal lo he hecho, tío. Qué puto mal. Es que el problema ha sido que me he ido para arriba, tío. Para allí y estaba encerrado ahí, ¿sabéis? Y me tendría que haber, tal vez, quedado ahí. Pero bueno. Mira, oye. Es lo que hay. He hecho eso y es lo que toca. Apechugar. Pero tenemos bastante madera y la verdad es que me reconforta. Hay un cacho de carbón también. Así que... Pero quiero llegar a las vías, tío. Porque en el túnel estaré mejor que aquí. Montamos un fuego épico. Que no sé si voy a llegar. Ya os lo digo. Porque esto parece que está en Campistraus. No sé. Si lo llego a saber que está tan lejos, no salgo de ahí, ¿eh? Venga. Vale, empieza el fenómeno, creo. A ver, ¿dónde estoy, tío? Vale, creo que llego a las vías, ¿eh? No lo sé, tío. Hay tanta nieve que no se ve bien. Pero sí, ahí hay un cable. Creo que son las vías, tío. Creo que hemos llegado. Joder, chaval. Qué mal lo paso, tío. Lo bueno es que la temperatura no me baja, tío. Esto es un gran qué, tío. Y también que no me haya encontrado lobos es un milagro, ¿eh? Yo no sé cómo coño... Vamos, tío. Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos... ¿La linterna funciona? A ver, ¿linterna? ¿Está cargada? No. Aún no hay el fenómeno. Vamos a romper esto, tío. Se va una mierda, tío. Espérate, hombre. ¡Qué mal rollo, tío! Ya os digo que esto no me había pasado... Creo que nunca en The Long Dark, tío. Y era en plena noche por aquí. Pero bueno, es... Uf, además estoy muerto de sed. ¡Guau, tío! Tendremos que hacer un fuego epiquísimo, tío. Bueno, al menos hemos encontrado las vías. Pondremos... Nos pondremos en el túnel porque debemos tener la ropa hecha una... Vamos a comer esto... Mantequilla cacahuete. Nos da 900 calorías. La verdad es que ayuda. Y nos meteremos por aquí. Y vamos a hacer un fuego... Pues que nos dure... Toda la noche. Vamos, Willy. Que ya estás, joder. Tío, dale un poco de... Voy del culo. Madre mía, tío. Qué estrés. Por Dios. Tío, es que parece que esté cerca. Yo no recordaba que estuviera tan lejos, tío. Eso. Pero bueno, entre... Puede ser que hayan modificado el mapa. Y que... Además... Voy más lento que vamos. Que yo qué sé qué. Vamos a salir. Bueno, por fin. Salimos, tío. Salimos, salimos, salimos. Vamos a hacernos justo aquí en la entrada. Vale, justo aquí. Aquí no habrá lobos. Vamos a hacernos el fuego. Joder, tío. O sea... ¿Cómo puedes tener hambre, tío? Si te has comido... A ver. Vamos a utilizar acelerante porque ¿sabéis qué pasa? Ah, no. Sí, tengo yescas. Pues entonces nada. Nada de acelerante. Bueno, va. Vamos a hacerlo. Tenemos mogollón. Venga. Vamos a añadir aquí... Todo esto. Esto. 83 palos. 83 palos. Vale. 950. Yo creo que está bien. Joder, qué bien, tío. Vamos a... Cocinar esto. Y descansaremos, tío. Qué buena, eh. Qué buena, tío. Joder. Y el té. Bueno, el té, como estoy de condición. Uf. Vale. Bueno, sí, bueno. Total. Una vez comamos... Ahí durmamos. Bueno. Ahora vamos a hacer agua porque agua no tenemos. Lo tenemos poco. Vamos a hacer... 1,50. Vale. Y herviremos. Y tal vez añadamos un poco más de combustible o pongamos... combustible, palos. Porque quedan, pues, hombre. Unas cuantas orillas aún de... Vamos a comer esto. De fuego. Y para poner el carbón, que de momento no, vamos a añadir... 9 horas y pico. Mira, tío. Vamos cuando me interesaría encontrar un... Buah, es que es impresionante, tío. Ya habrá ocasión. Ahora creo que no es el momento de ir pintando el tonto por aquí. Pero, tío, parece de día, macho. No, no, no. Ahora no, ahora no. No es el momento, tío. Hostias. Ah, no, digo. Es una mochila, ¿no? Vale, pues... Qué bestia, tío. Vamos a meter el saco aquí. El té nos lo vamos a beber. Mira. Nos lo beberemos, porque así descansaremos mejor. Y descansaremos, tío. Que deben ser las 11 de la noche o así. Y estamos aquí de fiesta, tío. Estamos aquí en plan fiestuki. Hay hippie holo total. Vamos a beber y... Venga. Descanso mejorado. Saco. Vamos a ponerlo bien, tío. Aquí, con toda la vica en la cabeza. ¿Cuánto teníamos de fuego? 9. Pues 9 horas. Creo que es lo suyo. Curados 15 muñeca. Genial. Y a ver si llegamos, tío. Una vez. Mira, tío. Esto cuando le queda. Dos horas aún, tío. Vamos a hacer agua. Y la guardaremos. Haremos mucho agua. ¿Cuánto llevamos de peso, tío? 39. Bueno, haré mucho agua. Bueno, aquí no lo haré. Aquí no lo haré, tío. No, lo haremos en la cabaña del cazador. Iba a decir, para guardar reservas en el contenedor ese. Pero bueno, creo que no vale la pena cargarse con tanto peso hasta allí. Entonces, vamos a pillar... Bueno, vamos a beber primero. Vale. Bebemos. Agua potable 56. Vamos a aprovechar ya que tenemos. Vamos a hacer... Ah, no. Vale, vale. No, tenemos 1,21. Pasando. Vámonos. Cogemos esto. Comida. Vamos a comer esto. Las espadañas. Vamos a comer unas cuantas. Hombre, tal vez podría hacerlo de otra manera. A ver. Vamos a probar así. Más fácil, tío. Más fácil, más fácil y tanto. Joder. Vamos. Bueno. Ya está, ya está. No te sigues a comer. Eso de añadir a menos radial, ¿qué significa, tío? A ver. No sé, tío. ¿Veis esa opción a la derecha que pone añadir a menos radial? A ver, vamos a poner esto. No tengo ni idea, tío. A ver, a lo mejor dejarme probar una cosa. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Esto no lo puedo poner a menos radial. No, solo puedo poner la comida, tío. Ah, no. Y esto. Lo que sale en el menú. No entiendo eso. Bueno, no sé. Porque ya sale, básicamente. Bueno, venga. Pues adiós. Nos vamos. Escaramujos. Hombre, no sería mala idea hacernos un té de escaramujos. Varios tés, ya que estamos aquí al fuego. Vamos a preparar esto. Bueno, a ver, aquí vamos a revisar. Aquí hay otra caja de suministros, tío. Reservas. Ah, vale. Se han añadido a raíz de lo que... Vale, vale, vale. Oye, pues... Oye, ahora que sé que estos círculos son piedras... Yo buscaba por aquí y a lo mejor... Está por ahí delante, tío. A lo mejor está... A ver. Tiene que estar por aquí, tío. Mira, la estoy viendo ahora, tío. Madre mía, tío. Claro, la clave ha sido encontrar que eso... Eso que hace así son piedras, tío. Yo no sabía qué era. Pensaba que eran marcas del mapa. Pero no piedras, tío. A ver qué tenemos aquí. Bueno. Vamos a ver a nuestro querido cazador a ver cómo está, tío. Porque llevamos mucho tiempo fuera, tío. Él ha dicho a un día de camino... Bueno, sí. Tal vez llevamos dos o tres fuera. O cuatro. No sé. A ver si nos arroja un poco de luz... Sobre el tema de... De esas auroras. A ver si sabe algo, tío. La verdad es que me interesaría mucho saberlo. El sol sale por la izquierda ahora, tío. Antes salía... Por ahí salía. Y ahora sale por aquí. Han cambiado la iluminación y eso mola, tío. Bueno, a ver. Venga, va, que ya llegamos. Joder. Ya llegamos. Esa es una de las zonas más antiguas de este juego, tío. La zona de la cabaña del cazador, tío. Esta zona... Es la más antigua que hay, tío. En el juego. Aquí, mire. Aquí dentro. Sí, no había nada, creo. No. No había ni ahí. A veces te encontraba algún ciervo muerto por aquí. Bueno, a ver. Venga, va, que tengo ganas de llegar ya. De una vez. Vamos. Vamos, que ya está. Vale, vamos a dejar primero... Antes de entrar, vamos a dejar cosas. Vamos a dejar aquí, de momento, todo, tío. Lo dejaremos todo, porque estoy harto de llevar aquí mierda por un tubo, tío. Todo. Bueno, a ver, todo. No sé si podremos, porque llevamos mucha cosa. De momento, esto, los palos, todos. Bueno, eso ya lo miraremos. Comida, nada. Esto. Lo del rifle, también. De costura, de momento, me lo dejo aquí. Leña, bueno, ya está. A ver, venga, va, que estoy impaciente. Dios, qué escándalo. Sí, no, no, sí, la verdad. Está mejor, eh. Ah. Ya? No. Justo. No. No. Sorr explanations. Estás lleno de sorpresas, tal vez que podamos hacer lo que sea. Ahora, ¿qué? Tengo que ir. Mi amigo está ahí, y con toda esta vida en la luz... ¡Woo! ¡Solvete! Un arma te va a salir de una llave, pero la salvación es sobre lo que sabes. Y ahora mismo, tú no sabes nada. ¿Qué dices? ¿Los libros en tape? ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Audiolibros! ¿En serio? A ver... ¿Luces? He vuelto a ver las luces y decirles que esto me tiene entregadísimo, tío. A ver si sabe algo. Sí, eran tan brillantes que apenas he pegado... ¡Ojo! Hay algo raro. No es la típica aurora boreal. Esa aurora... Parecía que encendía las cosas, las luces sobre todo. ¿Seguro? Yo no he visto nada de esto. ¿Tiene algo eléctrico aquí? No, tengo motivos para estar desconectado. ¿Cuáles? No es de incumbencia. ¡Uh! Parecía que a los lobos les daba miedo la luz. ¿La aurora? No, las luces de las casas y los edificios no se acercaban. ¿Seguro que no te has chutado la morfina, piloto? ¡Ja! Da igual. Vale. Eh... Survival lessons. Hablemos de habilidades de supervivencia. ¿De qué quieres que te hable? A ver... Pescar, ropa... ¡Hostias! Bueno, ropa. A ver, ropa. ¿De qué necesito saber sobre la ropa? Hace un frío que pela, ¿vale? Lo que lleva sencillo pues cuál es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, soy todo y dos. El viento y la humedad te matarían si te descuidas. Intenta que las capas exteriores de ropa sean resistentes al viento. Y busca cobijo en los refugios naturales cuando puedas. O sea, las capas exteriores tienen que ser más resistentes al viento. Interesante. Bueno, claro, obviamente tiene sentido. Pero es que no había pensado en eso. El viento haría que baje tu temperatura corporal y estarás hipotérmico antes de que te des cuenta. Es en el mejor de los casos. ¿Y la humedad? Eso es de cajón. Cuando nieve, te caigas por el hielo o lo que sea, te mojarás. En un invierno como este te quedarás pajarito en nada. Necesitas llevar ropa impermeable, sobre todo los pies. Si te moja la ropa, sé que la junta un buen fuego. ¿Y ya está? Casi. Ojo, ya con llevar ropa demasiado pesada, porque te cansarás más rápido si además llevas mucha comida y otros suministros. Y recuerda, ahora más que nunca es imprescindible llevar varias capas de ropa resistente para protegerte de caídas y animales. Tiene sentido. Genial, recuerda que no vale con llevar un buen equipo si está hecho una pena. El hilo y la aguja son tus mejores amigos. Mantén tu ropa en un buen estado y ella cuidará de ti. Haz retales con las prendas que estén en peor estado para arreglar las que aún te sirvan. Entendido. Bien, pues demuéstralo. Toma esta vieja parca. Hay una torre de vigilancia justo al lado de las vías del tren. Allí ya se le han cortado el equipo de... Ahí se le hagan su equipo los guardas forestales. Eso es para arreglarme la parca. Y ya sé cómo tengo que encargarme de la ropa. Mackenzie. La única manera... Mackenzie. La única manera de saber hacerlo es haciéndolo. Ahora largo. De acuerdo. Volveré con el estúpido abrigo. Letrero como nuevo. Así me gusta. Vale. Vale, 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 vale. O sea, podemos hacer eso y ahora tenemos que... A ver, historia, survival lessons, escuelas, supervivencia... No estoy de humor, la verdad. Pues no te queda otra, colega. He llegado hasta aquí sin usted, cazador. ¿Por qué no has tenido un oso sediento de sangre pisándote los talones? Hazme caso, Mackenzie. ¿De verdad quieres encontrar a tu amiga? Porque hay kilómetros de tierra salvaje hasta donde alcanza la vista. No lo conseguirás. Soy todo oídos. Te enseñaré lo que tienes que saber. Y luego tendrás que hacer algo por mí. ¿Matar al oso? Esto estaba implícito. Si no matas al oso, ninguno de los dos saldremos de esta. Vaya, por dios. Ya me ha cargado el muerto, tío. Vaya. Bueno, es que esto estaba clarísimo. Los oradores del bosque. Vamos a leer esto. Cuando estaba por ahí fuera me encontré algo que mencionaba unos oradores del bosque. ¿Les suenan? Sí, claro. Conozco a los oradores. ¿Qué son? ¿Una especie de banda? ¿Una secta? ¿Qué va? Son activistas medioambientales. Algunos los llaman terroristas. Han estado peleando durante años contra la explotación del gran oso. Entonces son peligrosos. No que yo sepa. Pueden imponer pinchos a algún árbol o atarse en alguna máquina como forma de protesta. Dudo que hayan hecho daño a nadie. Pero tampoco estoy al día de lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, ¿terroristas o activistas? Depende del punto de vista, supongo. No me interesa la política. De una cosa estoy seguro. Últimamente han hecho algo más que orar. ¿Qué significa eso? Hace una noche oí un tiroteo que venía del otro lado del lago. Quizás fuesen otros cazadores. Pero sería raro en esta época del año. ¿Qué que fueron los oradores del bosque? Ni idea. Por su bien espero que hayan salido por patas antes del apagón. No estarían a salvo. Especialmente con el viejo oso de mal humor y campando a sus anchas. A ver, salida. En algún momento voy a tener que salir de aquí para encontrar a mi amiga. Solo hay una salida posible para ti, piloto. ¿Cuál? ¿Quieres llegar a molinos de perseverancia? Pues tendrás que atravesar las entrañas de la presa. No creo que pueda. Cuando estuve allí todo parecía cerrado a calicanto. Lo que no sé que haya trozos. Vaya. Puede, pero sigue siendo la única forma de llegar. Cuéntame algo más. No hasta que estés seguro de que puedes conseguirlo. ¿El qué? ¿Atravesa la presa? La presa es lo que encuentres después. Interesante. Lobos. Sí que hay muchos lobos por la zona. No solía ser así. Te lo dije. Algo los está cabreando. Quizás el oso no sea lo peor que haya ahí fuera. Haz caso a lo que te digo. Ten cuidado con el viejo oso. Es tan espabelado que a su lado un lobo te parecería un perrete faldero. Esto tiene toda la razón del mundo. Vale. Los lobos odian el fuego. Como todos los animales. Una buena fogata debería mantenerlos a rayo durante la noche. Improviso una antorcha si es necesario. También te sería útil una bengala en caso de emergencia. Y, si tienes puntería, una piedra en todo el morro les daré un buen susto. Pfff. Si no tengo nada de eso... Vale, perdón. Que me han llamado. Entonces espera tenerlos bien cerca y atizas con lo que tengas. Un cuchillo, un martillo, un hacha o a puñetazos si hace falta. Y no pares hasta que uno de los dos esté muerto. Detecto una tendencia. Sí, luchar para sobrevivir. Es más hops que Darwin. ¿Qué? Olvídalo. Sí, déjalo estar. A ver. Vamos a... Teléfono. Es verdad. Suena un teléfono en... Oí suena un teléfono en la vieja cabaña donde encontré el rifle. Contesté por avión muy mala señal. ¿Sabe algo de eso? No. Pero tiene sentido. ¿Y eso? Las viejas líneas de teléfono dependen de la electricidad, como los sistemas de ahora. Es una de las muchas formas que la infraestructura antigua supera a la nueva. Vale. Hablo en serio. Ahora todo está integrado. Demasiado. Es un castillo de naipes y, si cae una cosa, se derrumba todo. ¿Se le ocurre dónde podría venir la llamada? Quizás algún sistema analógico siga funcionando. No sé cómo van las líneas. Podría venir de cualquier lugar de gran oso, la verdad. Si supieras a qué están conectadas las líneas de teléfono y los interruptores, tal vez podrías descubrirlo. ¿Y cómo averiguo eso? Seguro que nadie sabe que las viejas líneas analógicas aún siguen conectadas. Necesitarías un mapa con las líneas de teléfono antiguas. Pero no sé dónde podrías encontrarlo. Algún archivo, tal vez. Lo tendré en cuenta. Lo viejo nunca pasa de moda. Vale. Perfecto. Bueno, ya está bien. Vamos a ver si podemos... ¿Dónde está lo de la confianza, tío? Mejor que vaya. Vale, espérate. Confianza. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un lago misterioso. Bueno, de momento esto... Mira, gente. ¿Sabéis qué? Porque este hombre habla mucho. Vamos a dejarlo porque llevo mucho tiempo. Eh... Capítulo 3. Escuela de supervivencia. Bueno, está guay. Ya habéis visto cómo ha dejado el hombre eso durante nuestra ausencia. Ha dejado todo un poco hecho mierda. Pero bueno. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado aquí. Eh... Vamos a dejar esto aquí. Je. Y eh... Por fin. Por fin ya le hemos dado el rifle. Y obviamente nos ha dejado claro que... Que tendremos que matar al oso. No sé si tendremos ayuda. No tengo ni idea. Pero... Pero de momento... Mira aquí. El... El... Caribón. Eh... Está claro que tendremos que matar al oso. Pero bueno. Eso ya a su debido tiempo. Nos ha dicho que tenemos que trabas en la presa. Para seguir con nuestro camino. Pero bueno. Todo a su debido tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Siento si ha sido un... Un episodio un poco más largo. Pero bueno. Eh... También... Hace falta decir que también... Tengo pensado editar algunas partes de entre medio de... De camino. De... De ir caminando por ahí. Porque pueden ser un poco... Un poco agotadoras. De momento lo dejo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Invitaros en próximos capítulos. Que se vendrán aquí de The Long Dark Wintermute. Y como siempre os digo. Darle a like. Si creéis que el vídeo lo merece. Y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias. Y nos vamos viendo por aquí gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Un saludo. Y hasta la próxima.